Una persona muerta dejó como resultado un enfrentamiento a balazos registrado la tarde de este martes en la colonia Haciendas de San Rafael, aledaña al Cerezo, en el municipio de Uruapan. Fue a las 18 horas cuando se alertó a las autoridades sobre un enfrentamiento a balazos, entre sujetos que viajaban a bordo de un taxi y los ocupantes de una camioneta Honda, color dorado, esto en la calle Veracruzana en el citado asentamiento humano. En la refriega, el conductor de la camioneta quedó sin vida y se informó que una persona más resultó lesionada, misma que se retiró del sitio. Al momento, el sitio es fuertemente resguardado por uniformados de la policía de Michoacán, mismos que ya acordonaron la zona y se espera el arribo de la Fiscalía Regional. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.